Hey, ¿qué pasa? Bueno, pues hemos bajado hace nada, bueno, hace un par de horas del avión y hemos salido de camino a Artavia, que está, ¿ahora está? Navarra. En Navarra. Y nos quedan dos horas y pico de viaje hasta Calahorra y allí otra hora más para llegar. Y en total, hoy he dormido tal vez tres horas, porque no, he intentado dormir un poco, he dormido, he dormido, he dormido un poco. Y bueno, pues nada, y que ya iré diciendo cosas y grabando vídeos sobre lo que era Raidal. Así que nada, nos vemos.